¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Zoncaster y estamos nuevamente en un nuevo doblaje Y este vídeo es originalmente creado por Christian Animation y está doblado en directo por mí Si quieres ver más, tenéis por un lado su canal, que lo dejo en la descripción Y si queréis ver más doblajes, mis enredos y más juguetes, tenéis mi Twitch también en la descripción Venga va, el verde va a la cafetería, me lo pienso cargar, se va a cagar ese cabrón Buenos días Naranja Si me lo cargo al lado del negro, el morado está solo ¡Venga, chavalota a tu casa! El verde, yo estaba haciendo una tarea, yo no he visto nada, lo prometo, de verdad, de verdad, de la buena Viste lo que nunca debiste ver No, de verdad, yo estaba haciendo una tarea, yo no sabía que está pasando aquí De verdad, te lo prometo, de verdad, el verde, por favor Creo que voy a recordar No, no, no lo hagas, por favor, el verde, no, no, por favor Un, no, no Te odio, hijo de puta, mataste al morado en mi puta cara Maldito azul, yo no fui siempre, eres tú No, 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 no De verdad, era el verde, era el verde, era el verde De creedme, yo estaba haciendo la maldita tarea ¿Cómo que era yo? Yo estaba con todo el mundo Malditos hijos de puta Menos mal que eran un poco lejos y no se dieron cuenta que se referían a mi Bueno, voy a electricidad a hacer un poco el paripé de que hago tareas Hola a todos, guapísimos, voy si el naranja realmente es el verde Voy a vigilar a ver si hace tareas Bueno, yo voy a fingir que hago tareas, estaría haciendo algo así Yo creo que la barra no sube, joder, creo que es un maldito impostor Me van a notar, joder, van a saber que soy un impostor Sí, creo que lo acabo de pillar, es el impostor Ay, Dios mío, llevo aquí una hora, que aquí se mate a alguien, que me pase a alguien Voy a inculpar al negro, ha sido el negro, lo vio en la encantanilla ¿Cómo voy a estar en la encantanilla, mi amor? La verdad ha sido el lojo, ha sido el lojo seguro Ha sido el negro, lo juro, siempre es el negro ¿Cómo voy a ser yo si... Si el negro nunca es... Vale, las cosas claras Hay que tirar a alguien porque solo somos cuatro Uno de los otros es el impostor El blanco me estaba persiguiendo todo el rato y me entró mucha ansiedad Adiós a todos guapísimos Pues no era el blanco Yo soy inocente Mierda, hay una alerta en el rector Habrá que ir a... Vayamos todos al rector Hay que desactivar esa voz He nacido para esto, desactivamos el rector Yo tengo la habilidad de matar Rector, allá voy La puerta, mierda Eras tú He ganado, sois unos mancos El naranja guapísimo ha ganado la partida Pues primo, siempre me matan el primero Si es que no me dejo jugar, soy el morado Porque siempre me botai al negro mi alma Maldito, me mataste la traición Si es conseguir al verde, joder, es que nunca me haces caso Pero es color naranja, yo qué culpa tengo Al menos desactivé el rector Y ya está, hasta aquí el doblaje de hoy Espero que os haya gustado Tenéis en la descripción el canal original Y por otra parte, mi canal de tweets Así que nos vemos amigos Hasta la próxima